Bueno, pues he elegido esta obra porque con ella cierro el ciclo de espacios reclamados que empecé a hacer hace ya algunos años en el que reflexionaba sobre nuestra sociedad a través de la muestra de lugares emblemáticos abandonados. El friso, aunque había muchas más obras, pero el friso principal estaba compuesto por el Palacio del Congreso, después seguía con la Bolsa de Madrid, después continuaba con el Palo de la Música de Cataluña y por último con este cuadro, con el Vaticano. En ello los representaba abandonados, destruidos, como en esa imagen romántica de Galfi Adri, de los paisajes románticos, de los pintores románticos del XIX. Y bueno, esta obra, lo que he hecho y lo que he intentado ha sido reflexionar sobre nuestra sociedad, sobre nuestros valores, sobre lo efímero, que eso es todo, el latinajo de Sig Trans y Gloria Mundi, así pasa la gloria del mundo, pues es cierta imagen de estos días que estamos viviendo. Nunca han tenido tanta fuerza a estas imágenes como creo ahora. Y bueno, pues simplemente eso. Aúnaban en los dos, he intentado aunar en estas obras dos de mis pasiones, que es esa pintura del XIX, esa pintura romántica y la literatura de la ciencia ficción. Obras como La carretera o Ensayos sobre la cerera de Saramago, pues han sido lo que me influyeron para crear estas obras y presentar esta reflexión sobre qué somos, quiénes somos y hacia dónde vamos y cómo nos comportamos bajo circunstancias que no son completamente adversas. Gracias.